Vamos a convocar ahora, como lo hacemos habitualmente, a Fabián Medina, que es economista, que también nos explica la actualidad, sobre todo para que nos analice cómo quedaron las cuestiones después de la Ley Bases, qué falta aprobar, qué no falta aprobar, cómo se va a poner en marcha eso, qué va a ocurrir con el futuro de eso. Fabián Néstor Sula, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo quedó esto de la Ley Bases? ¿Qué significa esto para el futuro del país, de la economía argentina, de los trabajadores, de los que no tienen trabajo? Mirá, te digo la realidad, la Ley Bases, con la instauración de ganancias, se cumplieron dos de los tres pasos que pidió el Fondo Monetario. Sí. El Fondo Monetario pidió reponer ganancias a los trabajadores, por si no le importa al laburante, no le importa que cobre dos, quitar con 50, porque a pesar de que vos tengas un paro 800 de bruto, con los niveles actuales de inflación de diciembre hasta acá de 116%, tampoco es una fortuna, ¿eh? Esperemoslo. Después, el segundo paso que se dio, se dio a principios de la semana, cuando se creó una tasa de interés positiva de 4.25 nominal, es un 4.40, 4.45, contra el 4.2 de inflación mensual, ¿sí? O sea, lo único que estaba faltando, que estaba faltando, era la devaluación. ¿Qué sigue faltando? El Fondo Monetario pide una devaluación del 100% y hasta tanto para otorgar cerca de 15.000 millones de dólares frescos de lo que está pidiendo el ministro Caputo y Bausini. Entonces, hasta que no genera el 100% de devaluación no trabajada. De acceso a negociar un nuevo préstamo, estamos hablando, ¿verdad? O sea, pero los 15.000 millones, sí, primero, las exigencias para los 15.000 millones de un nuevo préstamo. ¿Eran ley bases, que está aprobada, y una devaluación del 100%? Ley bases, no. Volver a colocar ganancias a los laburantes, a cuarta categoría. ¿No ley bases? No, la ley base, la ley del paquete fiscal con ganancias. Después te pidió tasa de interés positiva, que se la hicieron con 5 centésimos, 20 centésimos. Ahora, una devaluación del 100% te duplica el precio de la leche, ya, el otro día. No, no solamente te duplica el precio de la leche, calcula que una devaluación del 100% lo que te genera es que en 4 meses, el tipo de cambio, no el tipo de cambio, perdón, la pobreza, se te duplica el importe. Porque vas a tener un corrimiento de ese 100% en 4 meses. Ahora, ¿resiste la economía argentina y el mercado laboral resisten una devaluación ni siquiera del 10%? Te lo voy a decir mucho más fácil. Si vos haces eso y se corre la pobreza a 1.700.000 pesos, el 90% de la población va a estar bajo la línea de pobreza. ¿Y qué instrumentos tiene el gobierno para evitar la devaluación? No pedir plata. Era muy sencillo el tema. No pedir plata. ¿Y cómo paga lo que debe si no pide plata? El tema es que pasa por otro lado. Ellos emitieron cerca de 20 millones de miles de pesos hasta ahora. No es que nunca emitió. Emitió siempre, nunca dejó de emitir. Emitió bonos y según ellos salieron del central, cuando en realidad lo que hicieron fue sacarlo del central, mandarlo al tesoro, la deuda, y una deuda de 3,5 o 4, pasar a una deuda de 5,5 o 6. Entonces, con eso lo que estás generando, no es ni más ni menos, es un problema que lo estás pasando para adelante. Es lo mismo que hizo Caputo toda la vida. Es la biografía de Caputo, es la biografía de Caputo. En el 2018, Caputo se fue cuando lo pudo meter un bono man y una deuda bajo en el Fondo Monetario. Es más, no se fue. Y Stil Lagarde, que estaba en el Fondo Monetario, le mató 15.000 millones y lo prendió fuego en una semana. Y le pedí, llamó a Macri y le dijo, echenlo que es un inútil. Ahora el Fondo Monetario no le presta plata y tiene como la única alternativa que le queda es ir al Banco de Basilea o al Banco Central Europeo. Que tampoco te van a prestar plata. Y si te prestan, ¿cuánto te pueden prestar? No tienen los volúmenes del fondo, del FMI. No, está bien, pero ¿sabés quién preside hoy el Banco Central Europeo? No. Cristín Lagarde. ¿Cómo te parece que le va a prestar 15.000 millones de dólares a Caputo? No, no le abre la puerta. Le puede tocar timbre toda la mañana que no le abre. Entonces, con ese dato, estamos viendo que está muy complicado. Hoy, no, mejor dicho, ayer, nos enteramos que terminó el mes de junio con saldo negativo a las reservas. ¿Qué quiere decir eso? Que se vendieron más dólares para mantener el tipo de cambio de los que se compraron. Y así y todo, terminamos con menos reservas que en mayo. 85 millones, pero terminaste con menos reservas que en mayo. No tenés dólares, no te ingresan dólares porque no te liquidan. Los exportadores, porque están pidiendo 1.800 pesos. El FMI te está pidiendo que lleves a 1.800 pesos. y el ministro quiere devaluar, cree que devaluando 50% se lo van a tomar. No se lo van a tomar hasta como, a ver, ¿sabes por qué no se lo van a tomar? No porque ser uno reventado, sino porque los que tienen es el sartén por el mango. Eso es todo monetario. Vistiendo a la situación de que cuando vos vas a negociar cuando vos vas a renegociar la deuda sabiendo que sos el mayor deudor que tiene el fondo. Ahora, ¿el Rigi va a traer inversiones? ¿Son condiciones favorables para capitales internacionales, para inversores internacionales? Lo que hacen Rigi son capitales golondriles. Porque vienen, traen la maquinaria de afuera, traen los obreros de afuera, únicamente es lo que consumen acá y se van. Porque no les exige ni siquiera que tomen obreros argentinos. Y pueden sacar todo la ganancia del país sin problema y no les cobran derecho ni de exportación ni de nacionalización de bienes. No le exige comprar materia prima, insumos locales. Sí. O sea que es nada. Y te pone, que te permite comprar empresas locales en sí. ¿Y qué significa la llegada del gobierno de Sturzenegger y su ley Ojarasca? Aviso. La Ojarasca es un libro de Gabriel García Márquez. Cuando Gabriel García Márquez se refiere a la Ojarasca habla como de los desechos que dejó en Colombia la United Fruit que era una compañía norteamericana de explotación de plantaciones frutales. Que los desechos humanos que la riqueza bananera había depositado en Colombia eran la Ojarasca. La Ojarasca es como un residuo, ¿no es cierto? Vas a terminar directamente como terminó Calingasta. Completamente devastado. Tierra arrasada. Que eso es justamente de la Ojarasca. O sea, si quisieron ser metafóricos fueron metafóricos autocriticándose, digamos. No, te están avisando de lo que van a hacer. Sturzenegger llega para desregular lo que queda para desregular la economía. Desreguló las prepagas y así después con las prepagas. esta semana te desreguló Internet, cable y televisión. Sí. Está bien, un aumento. Lo desreguló esta semana pero la factura ya estaba hecha. Y te van a venir con unos números impresionantes y julio va a ser más alto que lo que te va a dar junio. Sí. Porque en julio tenés Internet, cable, televisión, tenés que te vuelven a desregular el nivel de paga y tenés algo peor. Tenés algo peor. Que tenés esparcimiento por vacaciones de invierno que siempre sube. Y enfrente no hay una propuesta alternativa. No hay un plan. No, enfrente yo creo que te va a salir ¿Dónde está el PJ? La gente se pregunta en la calle los que más o menos entienden de política les gusta debatir y hablar sobre política dicen ¿Dónde está el PJ? ¿Dónde queda? ¿Cerraron? ¿Cerraron? ¿El partido cerró? ¿Qué pasó? ¿El PJ no existe más? Yo creo que Mateu está cerrado con llave y candado. Yo pasé el otro día y decía se alquila. Mateu no a lo mejor San José ¿El San José que hay? ¿El PJ Capital? PJ Capital San José al 200 180 y pico Claro Santa María ¿Quién está ahí? Recalde Por ahora Recalde ¿Dónde está el PJ? Si queremos resolver si la política puede resolver la economía ¿Dónde está el PJ? Yo creo que vos lo que estás hablando más que el PJ en sí mismo es el panperonismo o filoperonismo con todos los actores Te dejo el título Usalo el título y ponelo vos Los que comparten una ideología de justicia social Sí Ahí está Que es el panperonismo eso Perfecto Porque tienes tanto el PJ como el Frente Renovador y podríamos decir Principios y Valores podríamos decir Colinas podríamos decir Algunos y otros más Están por ahí dando vuelta ¿Dónde están? Y esos ya se están empezando a terminar de cerrar lo de esta semana de Moreno ahí en el Palacio Barolo no terminó de ser homogéneo se dieron cuenta que lo que venía pintando que es una no es que trajo un plan de trabajo no es que llevo un plan de trabajo llevo un plan su plan económico para que todo lo consensuene y que le digan está bien Ajá Y yo tengo una pregunta ¿A vos te parece que la gente de Colina o Santiago Fraschina que estuvo número 2 en ANSES o el Vasco de Mendigul le van a decir está bien a lo que le traigan? Y no Quieren debatir los muchachos quieren debatir un plan económico en serio que se tome el plan económico de Moreno como punto de partida es un dato pero no probárselo de una porque el problema es que cada sector tiene su pronta propia El pan peronismo que se puede organizar para la legislativa del 2025 ¿Qué quedó en el 2025? Yo creo que el pan peronismo yo creo o lo que era Unión por la Patria ¿Sí? Va a ser todavía más amplio se va a convertir en una en un frente de centro con parte de radicales y con parte inclusive del PRO Bien Con esos datos yo te diría que estos muchachos te anuncian si te llegan al terminar de anunciar una devaluación del 100% yo te diría que ponen la lápida arriba porque la gente ya se comió un sapo de 120 en el 12 de diciembre ¿Y sabe cómo fue? La gente no está para soportar otro salto de 100% llevando la pobreza a un palo 700 y teniendo que pagar ganancias con un palo 8 hablando en criollito para que la gente no entienda o sea estás de ser pobre y empezás a pagar ganancias es una locura Bueno Fabián Medina además un dato un dato fíjate que ganancias empiezan a pagar ganancias a partir de 18 millones de pesos de facturación anual y el monotributo lo extendieron hasta los 68 millones de pesos o sea es una incongruencia en el centro del sistema tributario eso eso va a generar muchos problemas además de las judicializaciones que desde el lunes vamos a tener con sindicatos ya tenés sindicatos con paro por tiempo indeterminado inclusive te diría que no falte mucho para que las TGT se larguen a un paro general por tiempo indeterminado Bueno Fabián Medina muchísimas gracias que tengas un buen fin de semana y como siempre gracias por explicarnos estas cosas de la economía No, gracias a vos Néstor estamos al habla Dale que siga bien gracias muchas gracias